Más de 300 toneladas de especies marinas han dejado de capturar y procesar los pescadores del municipio Gramense de Niquero en este 2022 como consecuencia directa de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Las limitaciones con la entrada de combustibles y dificultades con el acceso a piezas de repuesto para embarcaciones, medios de transporte y equipamiento de la industria y artes de pesca están entre las secuelas más significativas en este sector productivo por la cruel política de 60 años contra nuestra isla. Podemos poner un simple ejemplo, tenemos más de mil días mar perdido por la falta de combustible. Nos ha conllevado a dejar de importar la malla plástica que hoy usamos para la NASA en la pesquería de escamas y un nivel de arte de pesca que hay que comprarlo a través de terceros países, que cuando usted puede adquirir una tonelada de arte adquiere 500 kilos, porque se multiplica los precios de estos productos. Al igual que la afectación está basada en las piezas de repuesto para la reparación de las máquinas que usan nuestras embarcaciones, tenemos cerca de 600 días más perdidos por esta causa, lo que conllevó que a un sinnúmero de piezas que teníamos previsto para importar en este año no fue posible. Ante esta realidad, los trabajadores del sector pesquero en esta región sureña de Granma buscan numerosas alternativas para sostener el funcionamiento de equipos, la confección de medios de captura y el procesamiento de las especies destinadas a la comercialización en el mercado nacional y la exportación. Pienso que no haya una embarcación, que no haya tenido la inteligencia de un tornero, la inteligencia de un mecánico buscando una alternativa a los problemas que día a día afrontamos, porque realmente lo que necesitamos hoy para reparar, te ponía el ejemplo, una máquina no está al 100% de lo que necesitamos y entonces eso conlleva a que el hombre piense, a que busque una alternativa, a que recupere piezas y como eso te digo, no solamente las embarcaciones, es la industria. Hay que enfrentar disímiles dificultades a diario con los compresores, con las cámaras de refrigeración. La creatividad y la innovación se imponen en cada jornada de pesca o procesamiento industrial, aunque de no existir el bloqueo se podrían incrementar las operaciones pesqueras. Sin esa inteligencia, sin ese deseo de trabajo, sin la capacidad de los trabajadores, los cuadros no hubiera sido posible a pesar de la dificultad. Es sin dudas el bloqueo del gobierno norteamericano, el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico de Cuba y las entidades pesqueras granmenses no escapan a sus efectos negativos. Sin embargo, el desafío cotidiano de tripulaciones, obreros, técnicos y directivos del sector en el sureño municipio de Niquero es buscar alternativas para sostener las producciones que fuesen mucho mejores, sin bloqueo. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.